Si tenemos que pelear con el propio dominicano, que traiciona a la patria dominicana, con ellos vamos a pelear, porque no vamos a estar traidores de la patria dominicana. ¡No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo! ¡No somos Haití, somos dominicanos! La defensa de la república dominicana, sacrificando el único hombre que verdaderamente representa la defensa de la república dominicana. ¿Quién fue a la ONU y le dijo no se metan con nosotros? ¡Gracias! Mani Solano, nacionalista, esta patriota como un rapista. Mani Solano, nuestro diputado, íntegro y capaz, es un hombre honrado. Mani Solano, defensor del pueblo, nuestro diputado. Sin conscripción, número uno, es Mani Solano, ganador seguro. Mani Solano, nacionalista, esta patriota como un rapista. Mani Solano, nuestro diputado, íntegro y capaz, es un hombre honrado. Mani, tú serás el diputado de la patria, con garras defenderás. Con Mani, aseguramos en la cámara, un rapista no habrá cuarto pa' comprarlo. El rapista no se vende. Mani Solano, en el tiempo de Dios, el diputado de la patria. Mani Solano, en el tiempo de Dios, el diputado, íntegro y capaz, es un hombre honrado. Nuestro imputado, no solo el doble. Salve al pueblo que en crédito y fuerte, para la guerra morir se lanzó. Cuando en crédito reto de muerte, sus padelas de escado rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, incodente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templo al heroísmo vivir. Más que estrella, la inmútil, la llama, siempre al viva la frente al estará. Que si tú en otras plantas serviles hablar. Que si dono y adictas los cielos, de un intruso señor al destino. Las galeras del campo escuelo, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluante, de los libres el verbo encarnó. Con el genio de Sánchez y Duarte, hacer libre o morir el Señor. Y si hubo inconsulto caudillo, de esas glorias del brillo empañar. De la guerra se vio en sajónillo, la bandera de fuego crear. Y el incendio que al sonido deja, de castilla al soberbio león. De las playas gloriosas de aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos hemos servido, nuestra frente orgullosos de hoyos. Que el santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y en su escudo invencible el derecho, y en su lema ser libre o morir. Libertad que nos descanso en su lugar. La victoria en tu campo mundial, y el clarín de la guerra desmorena, que borrán con su gloria en portar. Libertad, que los ejos se agiten, mientras que los de nombre ansiedad, nuestros campos de gloria repitan, libertad, libertad, libertad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Saludos amigos de las redes, yo soy Manizolano. Verdaderamente que me siento indignado, totalmente defraudado. El proyecto de ley llevado por el diputado reformista, apellido Botello de San Pedro de Macorís, no fue ni siquiera aceptado presentarlo a aprobación de la Cámara de Diputados, porque el presidente de la Cámara de Diputados así lo decidió. De verdad que me siento defraudado del COVID-19, porque tanta gente buena que se lleva, y ese azaroso todavía está vivo. De verdad que a uno le indigna que el porvenir de la República Dominicana esté en manos de gente indecorosa. Gente que cogen el nombre de Dios, porque yo quiero que lo vean ustedes llamando, hace una oración, azarosos, malditos del diablo que son, malos que son. No se ponen la mano en el corazón para saber que en este momento hay gente en la República Dominicana que está pasando hambre. Y esto es estúpido, esto es estúpido. Ni siquiera piensan en estos momentos que hay un pueblo dominicano que necesita de su dinero, porque no están plagoseando ni se lo están pidiendo. Están reclamando su dinero, que el pueblo dominicano ha trabajado y lo depositó confiando en un fondo de pensamiento. En un momento que el pueblo necesita ahora mismo de su dinero, de su fondo. Por eso, pueblo dominicano, el próximo 7 de mayo, mejor que no mate el coronavirus, y que no muera un solo familiar nuestro de hambre, por falta de recursos económicos. Basta ya de hacerle caso a estos políticos, junto con su comparsa de apoyadores, que todos quieren buscar una falta. Solamente lo que ellos hacen están bien. No. Fuimos por la buena, ahora vamos por la mala. Atención, gobierno de la República Dominicana. Movimiento, no tenemos miedo. Estamos convocando para el próximo 7 de mayo, a las 10 de la mañana, estaremos en el Palacio Nacional. Estaremos frente al Palacio Nacional. Mejor que no mate el coronavirus, a que no mate el hambre al dominicano en República Dominicana. Y que no nos vengan ahora, bajo ningún concepto, a que no podemos. Mejor que no mate el coronavirus, un millón de veces que morir de hambre, porque, bueno, pendejos, ustedes tienen su comida en su casa, y el pueblo dominicano llevándoselo al diablo. Ahí vimos un grupo de que si se respetaran, coño, esos diputados presentes ahí, coño, se amotinan ahí mismo, coño, y hay que presentar a la buena o a la mala la aprobación de dicho proyecto. Porque dicen, no, que desde cuándo la salud pública toma decisiones sobre, porque a donde fueron y aprobaron el fondo de pensiones fue en la Cámara de Diputados. Y a donde hay que ir para que sometan un proyecto de ley que libere hasta un 30% el recurso de los trabajadores dominicanos. Fue ahí. Y ahí es que tienen que aprobar. Entonces vuelvo y le digo, déjense ustedes, pueblo dominicano, de estar inscribiendo mierda en las redes sociales. Actúen. Actúen. Todo el dominicano a partir de ahora. Ponga un pedazo de tela negra, coño, en la puerta de su casa. En rechazo, coño, a estos diputados irresponsables que no actúan. Ninguno. Ninguno actúan al favor del pueblo dominicano. Estamos hartos. Estamos hartos que se nos manejen como simple marionetas y este pueblo indebe servir a esta caravana de ladrones que tiene este país. Basta ya de seguir aceptando este tipo de... No estamos pidiendo. El trabajador dominicano no está pidiendo. Está exigiendo su dinero. Y vamos a luchar... Da un poquito de amor. Y vamos a luchar en cualquier terreno que sea en la República Dominicana para lograr si antes del... del jueves 7, si el miércoles 6 de mayo a las 12 del día el gobierno de la República Dominicana, las cámaras de diputados no aprueban el desembolso de los 30... hasta de un 30% del dinero que está de los fondos de trabajadores. Vamos a las calles. Vamos al Palacio Nacional. No, no importa. El lema es... El lema es que no mate el coronavirus y no nos mate el hambre. Porque no vamos a pasar hambre teniendo recursos en la mano. Aquí hay personas, señores, que viven, coño, que eran clase media y hoy son indigentes en la República Dominicana. Y estos caballeros no se ponen la mano en el corazón porque ellos saben el maldito compromiso que tienen. Se robaron el dinero del pueblo dominicano, de los trabajadores dominicanos. Y ahora no hay nadie que responda por el dinero del pueblo de los trabajadores dominicanos. Y ese dinero no se van a quedar con ellos. Van a tener que responderle al pueblo dominicano por su dinero. Simple y llanamente. No podemos dejarlo así. No podemos dejarlo que se salgan con la suya en la República Dominicana. El pueblo dominicano estaba esperando hoy que presentaran el proyecto de ley y ni siquiera lo discutieron. Ni siquiera lo sometieron porque es lo que ellos digan. nosotros no estamos pidiendo dádiva. Nosotros no estamos los trabajadores dominicanos no están pidiendo al gobierno que lo ayude sino que le den su dinero que no se van a robar el dinero que ellos confiaron para depositar en unos fondos de pensiones. Y queremos el pueblo unido porque es como dice esta canción obviamente si el pueblo no te ha unido nos van a vencer. Vamos a el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido que vamos a triunfar avanza ya pueblo pueblo dominicano a partir de este momento ponga una pieza una tela negra en la puerta de su casa si usted tiene dinero en los fondos de pensiones en la república dominicana vamos a hacerle pasar esto todo estos días que pasan que van a pasar hasta el día 7 que ellos sepan que hay una presión de un pueblo decidido a lo que sea apóyenme apóyenme no como líder sino como dominicano que está defendiendo los derechos del trabajador dominicano aquí no es cuestión de liderazgo aquí es cuestión de que cada dominicano tiene que poner de su parte y si la parte suya quedase sentado en su casa pues jódase 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 y jódase ¿sabe por qué? porque usted sentado en su casa escribiendo el 30% de mi dinero salga a la calle muestre que usted tiene una actitud de defensa de lo suyo y ponga un pedazo de tela negra en la ventana suya en la puerta de su casa en su carro que se vea a partir desde ahora el 7 de mayo que estaremos dispuestos a ir al palacio nacional que nos mate el coronavirus un millón de veces y que ningún hijo nuestro ningún padre nuestro ninguna madre nuestra ni una hermana muera del hambre por la indiferencia de este gobierno traidor de la república dominicana es momento que dejemos la bandería política y un ánimo y vamos a unirnos todos en una lucha en una lucha porque señores lo que viene lo que viene lo que está por venir aquí nunca se ha visto en república dominicana nadie no habla nadie no habla de que vamos a dejar de pagar luces de la luz del cable del teléfono nadie no habla de eso porque nada más utilizan al pueblo dominicano para su conveniencia única y exclusivamente su conveniencia y este pueblo servil tan tonto que es tan fácil que se deja manipular de gente manipuladora gente que se meten en todos los grupos sociales y lo único y en vez de ayudar lo único que meten es se ensaña para debilitar todos los grupos vamos a luchar en contra de esa gente en contra del gobierno de la república dominicana y aquí tenemos que exigir que la prensa dominicana tome su papel protagónico en esta lucha no podemos dejar solo al pueblo dominicano porque un grupito así lo quiera yo no soy nadie yo solamente soy una arenita de esta gran tormenta que se puede formar fortalecida por cada uno del pueblo dominicano no se lleven no se lleven de los demás de los que no hacen nada que nada más viven chismeando nada más viven desproticando en contra de la persona que tiene cualquier actitud diferente a la que está planteada siempre en la república dominicana yo voy para el palacio nacional el día 7 de mayo aún vaya yo solo aún vaya yo solo a luchar por el derecho de los trabajadores de la república dominicana aún no me agradezca a nadie pero me metí en esa lucha y voy a llevar esta lucha hasta el final el que quiera el que quiera ver el resultado que nos siga que nos siga nosotros el movimiento no tenemos miedo nosotros no tenemos miedo para escoger la lucha nosotros no tenemos miedo para defender al pueblo dominicano para defender al verdadero pueblo no a los que están en el confort de su casa porque tienen todo lo suyo asegurado en la república dominicana así que a partir de ahora usted coge un algo negro usted coge algo negro usted coge algo negro y lo pone en la puerta de su casa en la bandera en la ventana en su carro en protesta que ellos sepan que cuando vean un pedazo de tela negra es en apoyo a que se le entregue el 30% de los fondos de los trabajadores que no se los robaron a nadie fue sudado coño sudado bien sudado y el gobierno este gobierno ni ningún empresario que cobró esos fondos se va a quedar con el dinero del pueblo dominicano no se cansan de robarle al pueblo en su cara no se cansan de 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 cada vez humillar al pueblo dominicano por eso lo repito estoy decepcionado con el COVID-19 y no se llevó ese azaroso coño marvado maldito que viva la república dominicana y como yo le digo el pueblo unido jamás será vencido coño será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido comparte compártelo compártelo unido y tú vendrás marchando junto a mí y así verás trabajador dominicano si tú tienes dinero de la AFP pon un pedazo de tela negra en tu ventana en tu carro que se vea visible que tú tienes esos fondos y hay que darte tu dinero compartan no se dejen llevar de esta gente manipuladora que existen en todos los lados gente que no hace nada y solamente viven criticando gente que no tienen el valor de ni siquiera plantear una protesta en la república dominicana pero si están atentos siempre para desproticar contra quien hace algo yo no tengo miedo aún yo parándome yo solo como dominicano frente al palacio nacional el próximo jueves me voy a parar en representación de todos los trabajadores de la república dominicana cosa que deberían de hacer todos los sindicalistas desde hoy en la república dominicana todas las asociaciones cristianas todos los trabajadores privados o o públicos que tengan dinero en eso vamos todos el 7 de mayo al palacio nacional que Dios nos lo bendiga a todos compartan y que viva la patria dominicana y déjenme decirle algo muy importante muy importante que estaba hablando temprano hoy a veces hay gente en los grupos ranfistas que ni lavan ni empretan la batea ese tipo de gente yo no la soporto porque solamente se manejan de una manera tratando de dañarle la imagen a los demás tratando de sabotear la imagen de los demás tratando de querer ser líder sin ni siquiera lanzar una sola frase en defensa de la república dominicana porque es muy bueno ir a buscar gente por el brillo del líder Ramfi Domínguez Trujillo y tratar de ponérsela en contra a lo que verdaderamente hemos trabajado en este proyecto yo no me he ido del proyecto de Ramfi Domínguez Trujillo por la lealtad que le tengo a Ramfi el amor y el cariño y el aprecio pero ahí hay gente que si fuera por ello yo hace rato que ya yo me había alargado del proyecto del proyecto de Ramfi Domínguez Trujillo porque son malos tienen un maldito mal vivir egoísmo en vez de ser unido 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 para que las cosas no salgan mejores lo que tratan es de boicotear cualquier cosa que tú hagas yo soy ramfista más que el propio Ramfi que es dueño de su nombre y que no le quede duda a nadie ok y no me he ido por el amor que le tengo a Ramfi y el cariño y la lealtad pero ahí hay un grupo ahí hay un grupito de gente dirigente que no vale la pena ni siquiera coexistir con ellos y lo digo yo responsablemente váyanse a la mierda viva la república dominicana coño los ramfistas somos de corazón patriota patriotas nacionalistas la vida entregamos por el bien de la nación los ramfistas somos de corazón patriotas patriotas nacionalistas la vida entregamos por el bien de la nación yo soy ramfista de corazón el ramfista ama sus símbolos patrios ser ramfista es sinónimo de dignidad respeto progreso la paz todos por la nueva restauración no no Gracias por ver el video.